Este documental es auspiciado por las terceras jornadas interdisciplinarias sobre el proceso penal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Mérida, Yucatán, una zona muy tranquila de casas bajas donde la gente se conoce y fomentan lazos de amistad. La noche del 22 de agosto de ese mismo año, una vecina llamó al 911 por ruidos y gritos que provenían de la casa en la calle 68. Al llegar las autoridades, se percataron del salvaje crimen. La escena era tan espeluznante que los oficiales no podían aguantar en el interior y salían a vomitar por el horror que se dibujaba en esas paredes. Las noticias nos hicieron esperar. El caso de la casa Zurita sacudió a la ciudad de Mérida. Dos mujeres fueron torturadas y luego asesinadas a martillazos. Este homicidio doble inquietó a la población yucateca. Los nombres, tanto de Elda Zurita Scorra de Ricalde, así como de su hija Cintia Sue Ricalde, estuvieron en boca de todos por semanas. Los hechos ocurrieron una noche de verano, exactamente el domingo 22 de agosto a las 20 y 30 horas. La señora Zurita se encontraba sola en su domicilio, ya que su hija Cintia y su novio Alejandro habían ido al cine. También está ausente su esposo, William Ricalde, que era hermano de una prestamista que fue asesinada en el año 1976 en un predio conocido como La Jardinera, a manos del carpintero José Candelario, quien también mató a la hija y al esposo de ésta con un martillo. La señora Elda Zurita, que en ese entonces tenía 68 años, trabajaba de prestamista. Se decía que la señora era muy severa con sus clientes a los que les cobraba altos créditos y no tenían compasión a la hora de embargarles un bien o una propiedad por algún adeudo incumplido, y no daba ni un día de plazo cuando se vencía el pago. Era inflexible con sus deudores. Vivía de una manera poco ostentosa a pesar de su fortuna. Había amasado una cuantiosa suma de dinero, alhajas y más de 200 propiedades entre casas, terrenos, ranchos, etc., distribuidos en Mérida, en el interior del estado y en el suroeste del país. Incluso la casa donde ocurrió el doble crimen era una residencia bastante sobria, sin lujos, era amplia, pero nada ostentosa. Los vecinos decían que la mujer era muy tacaña. Su hija, Cintia Sue, tenía 35 años en ese entonces. Era una chica muy guapa y esbelta, una de las más brillantes bailarinas de danza clásica de Yucatán. Ella también era parte del negocio de su madre. Antes de la tragedia, había pasado por un episodio de violencia cuando conducía su coche Stratus y fue interceptada por unos sujetos que la hicieron bajar del coche y se llevaron el vehículo. Más tarde, se supo que éste mismo había sido de un cliente que no había pagado su préstamo y éste lo recuperó a la fuerza. Esa noche, los criminales visitaron a Doña Elda con la firme intención de asaltarla. Supusieron que tendría guardado una gran cantidad de dinero y objetos de valor en la casa, por ello terminaron por tomarla como blanco fácil. Tocaron a la puerta y entraron abruptamente. Amordazaron a la señora y la estuvieron torturando por un buen rato para que revele dónde tenía escondido el dinero. Pero no habló. Nunca reveló dónde escondía su dinero y alhajas. Entonces fue allí donde decidieron matarla, estrangulándola. Minutos después, escucharon la puerta que se abría. Era Cintia Sue y su pareja, a quienes los homicidas sorprendieron al entrar a la casa. Los arrastraron al baño de la casa. A la joven le deshicieron el cráneo a martillazos. Y al novio también lo golpearon con la intención de matarlo. Tenía en su cuerpo unas 15 heridas punzocortantes en diversas partes, así como golpes de martillo en la cabeza. Después de cometer el horrible crimen, salieron de la casa dejando un teléfono móvil que en el momento de los forcejeos se les cayó a uno de los delincuentes. Y además se dejaron una bolsa que contenía una cantidad de alhajas, las cuales dejaron los atracadores cuando fueron sorprendidos por la pareja y se olvidaron con las prisas por salir del lugar. El señor William Ricalde, marido de Elda Sorita, había estacionado su automóvil Escort y al caminar por la acera de enfrente, vio huir a los criminales. Cuando el señor William entró en la casa, vio manchas de sangre depisadas en el jardín y en los ladrillos de la entrada. Al cruzar la puerta, se encontró con la dantesca escena, dando aviso inmediatamente a la policía. Al principio, se sospechó del señor William, ya que había mucho dinero y propiedades de por medio. Se supo que en los últimos 15 años, la señora Elda había acumulado una gran fortuna, producto de los altos intereses que cobraba como prestamista. Los investigadores enseguida desecharon esa tonta versión de la participación del marido en el doble crimen. En ese tiempo, no había la estructura policial que hay ahora, por lo que la escena del crimen fue contaminada por muchas personas que entraban y salían horrorizadas. Los criminales, pertenecientes casi todos a alguna misma familia, eran viejos conocidos de las víctimas, pues eran clientes frecuentes de Doña Elda, a la que numerosas veces le pidieron cuantiosos préstamos, pero algunos no los habían podido liquidar. En febrero de ese año, perdieron tres propiedades en Ciudad del Carmen, que dejaron como garantía a la señora. Fue por ello que le fue fácil volver a contactar de nuevo a la prestamista, con la que Fernando Méndez viajó a la isla de Tris, para que la mujer viera otros inmuebles, así como una camioneta Silverado, que le dejaría en garantía por un préstamo enorme. Para ello, un sobrino de este, Alejandro Méndez Hernández, se haría pasar como un joven médico que planeaba instalar una clínica en el Carmen. El señor Fernando Méndez lo tenía todo planeado. Era un plan para vengarse de la señora y recuperar las escrituras de las tres propiedades perdidas, y de paso robarle dinero y alhajas. Desde luego, iban con la firme intención de matar a la mujer, pues ésta los conocía. Este maquiavélico señor tenía antecedentes penales, había cumplido condena en dos cárceles de Mérida, acusado de fraude. Fue así como conoció a José Manuel Jiménez. Los criminales llegaron a Mérida dos días antes del crimen, y se alojaron en la casa que Fernando Méndez tenía. Al otro día, por la mañana, fueron a comprar guantes quirúrgicos, cinta adhesiva, y las herramientas que les serviría para forjar la caja fuerte. El día del crimen, por la tarde, los asesinos vigilaron la casa de Doña Elda, para esperar que la mujer estuviera sola y así poder atracarla. Ya habían concretado una cita con ella a las siete de la tarde, para otro nuevo préstamo. A las ocho de la noche, vieron salir a su hija Cintia y al novio de ésta, despidiéndose de su madre y subiéndose en el coche del novio, con rumbo a un cine cercano. El nieto de Fernando Méndez lo siguió, disimuladamente, hasta el estacionamiento del cine. Aparcó el vehículo, cerca del de la pareja de Cintia, para vigilar a la pareja cuando saliera de la función, y dar aviso a sus familiares, que en esos momentos estarían cometiendo ya el atraco. Los criminales llegaron un poco más tarde a la cita con Doña Elda, alrededor de las ocho y treinta de la noche, y no a las siete como habían acordado. Tras llamar a la puerta, ésta, muy confiada porque los conocía, los hizo pasar. Ya dentro del predio, José Manuel Jiménez y Alejandro Méndez se fueron encima de la mujer, a la que sometieron a golpes. Le taparon la boca con cinta adhesiva, para que no se escucharan sus gritos. Luego, cargaron con ella, a la planta alta, donde empezaron a golpearla salvajemente, para que revelara donde tenía las escrituras de las casas, que él las había embargado, el dinero y las alhajas. Luego, de más de una hora de estarla torturando a puñetazos y puntapiés, por parte de Fernando Méndez, el más sanguinario de todos, e incluso haciéndole heridas punso cortante en el rostro y en las manos, la mujer nunca confesó. Por lo que el abuelo, Moisés Méndez, decidió estrangularla con un cable de teléfono. Luego, los criminales se dedicaron a revolver toda la casa en busca de las dos cajas fuertes, y poder recuperar los documentos, además de intentar robarle el dinero y las joyas que contenía. Pero solo pudieron encontrar un cuantioso lote de alhajas, que metieron en uno de los bultos que llevaban. Alrededor de las 10 de la noche, llegaron los novios a la casa, después de su paseo. Sin saber lo terrible que ocurría adentro, Cintia dio vuelta la llave para entrar con su novio. Los asaltantes, que ya estaban preparados, los atacaron a navajazos y martillazos. Fernando Méndez se encargó de la joven bailarina, a la que empujó hasta el baño de visitas, que está a la derecha de la puerta principal, golpeándola repetidas veces con un mazo, hasta destrozarle el cráneo. Mientras que los otros agredían a su pareja, quien se defendió ferozmente, ya que practicaba karate, pero no lo logró. Lo dejaron inconsciente. En ese momento, estos criminales pensaron que lo habían matado, después de propinarle unas 15 cuchilladas y varios martillazos en la cabeza. Minutos después, alrededor de las diez y media de la noche, arribó a la casa el esposo de Doña Elda y papá de Cintia, Don William Ricalde. Estacionó su coche en el garage, bajo las bolsas de las compras, y cuando se dirigía a su domicilio, vio unas sombras que salían de éste. Y los sujetos también lo vieron, y uno de ellos lo llamó, pero los notó sospechoso y le dio miedo, en donde se alejó y se escondió, lo que éstos aprovecharon para salir corriendo y desaparecer en la esquina, para perderse en la oscuridad de la noche. Esa misma noche, dos de los asesinos abordarían un autobús de regreso a Ciudad del Carmen, y al día siguiente en la mañana, otros dos, quedándose solo en Mérida, Fernando Méndez y su hijo, Luis Fernando. A pesar de lo sanguinarios que eran estos delincuentes, resultaron muy torpes en la ejecución del asalto, cometieron unos cuantos errores, que los llevó rápidamente a su captura. Su primer error, fueron las numerosas llamadas telefónicas a Doña Hilda, todas ellas registradas desde días antes para acordar la cita. El nieto encargado de vigilar a la pareja de novios, se durmió cuando estaba estacionado, y no se dio cuenta que los novios salieron del cine. Dieron por hecho que el novio de Cintia estaba muerto, y después de estar dos semanas en terapia intensiva, habló a las autoridades, dando identificación de los criminales. No tomaron en cuenta que la prestanista era muy meticulosa y anotaba todo, tenía la lista de deudores y la hora de las citas con sus clientes. Por si fuera poco, durante el ataque, se les cayó un teléfono móvil, y en su desesperación por escapar, dejaron el bulto con el lote de alhajas que habían robado, confundiéndolo con el que llevaban las herramientas para abrir la caja fuerte. Peor aún, es que de este bulto, tenían unos boletos de pasaje usados, que iba de Ciudad del Carmen a Mérida, con fecha de dos días antes. Con todas estas pistas, no les fue difícil dar con la familia de criminales. Primero, fue detenido Fernando Méndez en su casa, que durante el intenso interrogatorio, se quebró y terminó confesando su participación en el doble asesinato e inculpando también a sus familiares y a su excompañero de celda. Fue detenido el abuelo Moisés Méndez, el nieto en Mérida, Luis Fernando, y en Ciudad del Carmen fue capturado Jiménez. Durante el juicio, el departamento forense presentó las huellas semáticas encontradas en el lugar del lecho, así como cabellos y restos de epidermis de estos criminales encontrados en las manos y uñas de sus víctimas. Los asesinos pagan su condena en el Cerezo de Mérida. En abril del año 2019, casi 20 años después del doble homicidio, recobró su libertad el médico tabasqueño Moisés Méndez, de 85 años de edad. Obtuvo el beneficio de la libertad condicional. Ya había cumplido el 70% de su condena de 25 años, además de que se tomó en cuenta su edad avanzada. Desde las pocas semanas posteriores al crimen, vecinos comenzaron a reportar que se escuchaban toda clase de gritos y lamentos desde el interior de la casa. Como los crímenes estaban recientes, la gente se asustó muchísimo. Pensaron que tal vez se metían toda clase de malvivientes y vagabundos a la casa, por lo que la policía terminó por colocar sellos para evitar que pasen las personas. Incluso asignó agentes para que cuiden el paso al interior. Los reportes de voces continuaron en las siguientes semanas. Las autoridades, al hacer la revisión correspondiente, se encontraban con que los sellos habían permanecido inviolados. En teoría, nadie pudo haber entrado ni salido del sitio. La casa permaneció vacía y con los cordones de prohibido el paso por mucho tiempo, pero vecinos que pasaban por ahí aseguraban ver sombras, escuchar gritos y lamentos. Los reportes seguidos a la policía hizo que estos se persojaran al lugar. Un policía y su compañero visitaron el lugar para corroborar que todo estuviera en orden. Dice ser testigo de un suceso que nunca más se olvidará. Esa tarde, se estacionaron frente a la casa, se bajó para sacar algo de la cajuela del coche y vio a una señora en el interior del jardín que la observaba. Este oficial cuenta que tenía cara de asustada o angustiada. Su compañero también vio lo mismo que él. Fue tal el susto que arrancaron la patrulla para irse lo antes posible del lugar. Son varios los testimonios de vecinos que dicen que por la noche, cuando todo está en silencio, se escucha gritos de mujeres. Tras dos décadas, desde lo sucedido, los reportes de aparición en la casa Zurita no se han detenido. Varios investigadores de lo paranormal se acercaron al lugar para poder captar durante una investigación algo inusual y fueron testigos de lo que allí sucede. Se dice que la mujer aún deambula por la casa por la forma tan brutal que murió, resguardando la fortuna que hizo durante tantos años. Actualmente, el predio está ocupado como bodega por un conocido restaurante, pero por la noche no queda nadie. Hasta la fecha de hoy, en día, se oyen ruidos extraños, acompañado de voces del más allá. y escuchamos el grito, el lamento de una persona. La cosa es que... Se escuchó allá dentro. La cosa es que... La cosa es que... La cosa es que... ¡Suscríbete!